A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en el que un grupo armado, amenaza a un encargado de la seguridad municipal de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. En el material, los sicarios identifican al presunto jefe policíaco, como el Puntillas, a quien acusan de cometer secuestros y homicidios. No tendremos piedad con ustedes, ni con los suyos, advierte uno de los tres sujetos que aparecen en la grabación. Cabe destacar que la zona es disputada por dos facciones del cártel de Sinaloa, lideradas por el ruso y por los chapitos. Señor Puntillas, se me está dando aviso que venimos a hacer justicia por el pueblo, por la gente inocente que ha secuestrado, cobrado, enterrado, asesinado y desaparecido en el pueblo de San Luis Río Colorado. Sabemos que recibes pago por parte del narco, así como tú si utilizas a las pandillas de los murrosos de los Wonders, para hacer tus cochinadas. Ya llegamos y venimos por todos. Especialmente, Puntillas, Camacho y la lacra de los Wonders. Les exigimos que saquen, estapen o manden a encontrar a todos los desaparecidos en los días 20 de julio del 2021 a la fecha, o no tendremos piedad con ustedes y con los suyos.